Buenas, buenas, soy Sil y él es buen y esta es nuestra vida navegando por el globo. Viajamos a vela desde hace seis años y estamos cumpliendo nuestro sueño de dar la vuelta al mundo. Suscríbete y acompáñanos a bordo. Aproximando de vuelta, otro túnel más. Ya se nos está haciendo profesional andar bajo tierra. Aunque tenemos luz roja, esta vez no tenemos un lazarillo que nos abra el paso. Habrá que esperarlo acá en la entrada. Sí, me está saliendo también un buque. ¿Qué estamos, por pisar un cadáver? No, no, no jugué, tengo un bebé. Ok, encontramos un bebé flotando, no pasa nada. Apertura del paso en video visitante. Muy bien. Vamos a tener que estudiar el SEMI de vuelta. Nos gana nuestra cultura. Sí, sí. Decide que somos ingleses. Somos ingleses, sí. Entonces la hacemos todo al revés. Esconde la bandera. ¿No? No, disculpe. El otro lado. El speed, el speed. Ah, ok, ok. Velocidad. Gracias. Vistece. Vistece. Velocidad. Vistece. Jajajaja. Qué capo. ¿Vas tomando palabras? Que algún día terminaremos hablando. Qué bien, qué hijo de mí. Cómo aprendes, cómo incorporas. ¿Cómo era velocidad? Vistece. Vistece. Mirá los patitos, pobre. No te cruces, mi amor. Casi bajó. Ya le vamos a comer. Oh, son patitos ambullidores, bebé. Así que saben meterse. Ahí apague el motor por las dudas. Le saqué las vueltas. ¿Y cómo velocidad? No, 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 por los patos. Pasaron por abajo el barco. Ah, pero... Y aparte estamos complicados con cómo nos dejó el refugio. Sí. Bueno, nos volamos. Oh, wow. No, 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 no. Ahí estaba el motivo de Speed Speed. Venía un barcaza doble al pie del cañón, en la entrada. Ver montañas de fondo y ver que el canal desaparece. ¿Qué es lo que pasa? Continuación. Porque no. ¡Gracias! Otra de estas máquinas mágicas esclusas que terminan en una montaña ¡Qué linda imagen! Vamos a contarles, estamos como en la esclusa número 18, sería esta, ¿no? De Canal Dunor Y nos bajaron hasta la mitad y quedamos... quedamos a la mitad No continuó más, 3 metros nomás Y hace un rato ya estamos acá No le encontramos la lógica Espero que no esté rota la esclusa No es poca cosa que encontramos Agua potable Puerto con espacio en la Confluence Claro, el rumbo es por el lado de Estribor, de donde veníamos Entonces... Uy, se nos larga a llevar Nos vinimos para este lado, que evidentemente nadie viene Aquí encontramos la Confluence La verdad, un pueblo pintoresco Y vinimos a probar suerte, a ver cómo era ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Belísimo! Podríamos haber seguido Podríamos haber seguido, pero había una esclusa más allá Y sin ganas de sumarnos más cosas Vamos acá un ratito a disfrutar Y nuestro puertito por acá abajo continúa el puerto Otro sistema nuevo de comporta Tienes que parar, tirar del cabito E iniciaría el sistema Entraría En un avión exestable Acuye ese espigón que sale hasta acá ¡Qué bonito! Hay que ver si siguen trabajando Supongo que sí Veloche por la campaña ¡Oh! Y si Google Maps Te manda por acá Justamente Esto mismo de noche A la vuelta Bueno, igual oscurriese tarde La Leleu ya no se imaginaba Que le iban a quedar estos trayectos A ver que está divertido A ver que está divertido Muy mala idea Pobre Lele Pincho las dos ruedas ¡Qué macal! Para caminar todo eso que pensábamos Por acá tocará Venir mañana En esta isla se pasa Lo bueno de haber pinchado Leleu Es que tenés otra vista Caminando Que día grisecito Que día grisecito Vamos repostar gas hoy Segundo puente nos dijeron Ahí para Amarrar No sé, habría que buscar la historia Porque decía algo de Juana de Arco Y ahí la veo en el coso también Es verdad Está bonito Chateau ¿Tenés la traducción de Chateau de Campín? Chateau y Castillo Ah, qué bueno Chateau y Castillo Y la verdad que Campín Han sido bien representativos con la Esfinge Sin nariz Han sido bien representativos con la Esfinge Sin nariz La de Estatuas La de Estatuas Un cartel Tiene salida La de Estatuas Llegadas La de Estatuas La de Estatuas Que es todo un dorado El Toro No se trata de la Tx Súper Sí, pero eso no es una propuesta Sí, es verdad ¿Sabes por qué? Lo mantiene bajo el agua Hijo de mil Increíble Lo está esclavizando O lo está ahogando El tipo lo está montando tipo caballo uno al otro Acá en la esclusa la habíamos errado Nos fuimos por la de los buques grandes De ciento... 180 metros tenía la esclusa Y esta es de 120 Así que nos toca ir por la pequeña Claro, no veíamos que nos daban Estaba abierto pero no nos daban verde Y dimos la vuelta a la isla que está la otra esclusa Y acá la encontramos Así que... Pequeño horror subsanado Ahí viene el embajador Corriendo Voy a hablar a ver por qué no nos abría Está como en preparación Muy poquito tráfico El Dani fue a hablar allá a la Torre Control Pero todavía También veremos Ya hace una hora que estamos acá Al Pepe hablé Después de la horita Con la charla del... Acá del señor Oh, hay buque Mamita Ah, no, 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 estaba así Todito Porque, mañana Número Ya no... Vamos a hacerla Gracias por ver el video. Los clubes náuticos de Ribera. Mirá el velero, qué abandono, un velero lindo. Bueno, si vamos a hablar de abandono, el que le sigue está peor. Está bajo el agua allí. Ah, mirá, se prendió fuego ese. Macano. ¿Ven? Qué feo. Es un velero de plástico, ¿ves? Literal. Ah, literalmente, un ratito afuera. Papá. Toma la comida, che. Sí. Está unos metros abajo. Este es como el lindo que viste hoy. Lleno de ventanas, con unos muebles y todo. Está divino. Ah, qué pena. Con la gruita afuera. Qué pena. Qué pena. Los Cormoran están felices. Sí. El apartamento es nuevo. ¿Por qué? Al cine. ¿O es lindo? Ah, qué lindo. Al cine. ¿Alcanzito? por acá no hay nada no así hay una pequeña vista y y si no el arroz nos agarramos este está de viaje también en inglés en esto sirve para ver la corriente ya que la corredera no está jugando su papel hay bastante corriente 2-3 nudos qué locura la porquería que hay están infladas las ruedas la de fierros mirá qué pena esto deben ser los que vienen a pescar con con el limán escalado por eso por ahí no era una opción volvimos a estos pagos escalado ni altura bien dicho vamos a buscar nuestro lugarcito en el mundo por la defensa ah mirá como le pusieron viste para el derrame toda esa la vuelta que lo hizo eso si bueno se supone que lo tenia que contener y después si sacarlo lo pintó de color y de la boca mirá está hecho con esta caja que el que está oxidado hacia adelante no no evita entonces puso stack que es la técnica que nos han dicho hay una vista no tapada vamos a ir a acá me parece si buen lugar vista por un lado árbol por proba y llegamos a estar cerca de tierra que era un problema que había allá adelante que nos varábamos así que lo trajimos caminando y se dio buena vista no es una rata te digo es un castorcito hay una negra mirá si que linda una pequeña nutria estas van al agua nada si eso seguro pero no como rata es pariente prima ah no perdón perdón que me disculpe todo seguro que era una rata que amistosos es igual es de agua esto no no pero en las patas se llama el pueblo te acordás ah crey no si crey hotel de vil sigo anodado con semejantes edificios en centro abandonado increíble han tapeado la entrada cerrado con rejas las ventanas hay que buscar la historia de esto unos vitrales gigantes acá atrás son castores en el timón es terrible nos están mirando y el otro está ahí comiendo que graciosos que son que amistosos que son el antiguo proyecto era todo pileta al río un club re grande trampolina al río un culipatino un padeo al río era un super bar estaba abandonado que loco si pero ya tengo quillo acá vemos como respetan el sevni el reglamento y nos dejan pasar que vamos río abajo cuando buscamos lugarcitos así siempre estamos en las dudas si nos vararemos así que damos la vuelta y siempre tratamos de dejarlo de prueba porque de prueba está más fácil meterlo parece que seguimos ¿no? que andamos bien a ver como está para enlazar el Dani se viene se viene tiro ganador si hay una imagen acá que anda viste que dice 1975 al 2023 wow que loco